Ford Falcon, el clásico argentino. Imaginate a un grupo de albañiles comenzando a excavar en el jardín de una casa, para colocar ahí una pileta, y toparse a escasos centímetros de la superficie un verdadero tesoro escondido. Bueno, en este caso no fue tan así. Lo que había enterrado era la carrocería de un Ford Fireland, que para mayor sorpresa se trataba de un ex auto de carrera. El hecho ocurrió en la localidad de Toay, provincia de La Pampa. Unos obreros que se dedican a la colocación de piletas familiares, esas piletas de fibra, estaban haciendo el pozo en el patio de una casa en la calle Moreno, aquí en la localidad de Toay, en La Pampa. Estamos a 10 kilómetros de Santa Rosa, para que se tenga una referencia. Y bueno, se topan con un auto. En principio eran chapas, y después cuando fueron descubriéndolo, vieron que era la trompa y parte del habitáculo de la carrocería de un auto. Al parecer, el sedán de Lóvalo había competido en una categoría zonal de La Pampa, a mediados de la década de los 90. En las imágenes difundidas, aún se puede ver la parte de la carrocería, decorada aún con las publicidades que llevó su última carrera. Previamente, en ese lugar hubo un taller mecánico. La noticia difundida por el medio local, La Arena, alcanzó más repercusión cuando se contactaron con el conductor de dicho Fireland. Yo era el piloto de este auto. Éramos 5 socios los que compramos en el 95 y lo pusimos en el Supercar Pampiano, pero solo por participar, porque nunca ganamos nada. Las palabras son de Feliciano Rau, el ex piloto de este auto. El conductor del bólido de acero añadió, Al auto lo teníamos en una sociedad de un total de 5 personas, con las que armamos el auto y competimos durante aquel año. Pero después, el auto empezó a fallar cada vez más seguido, hasta que se tomó la decisión de hacerle un motor nuevo. En ese momento, yo tomé la decisión de desvincularme, el resto siguió y le cambió el motor. Aparentemente, con el nuevo motor tampoco funcionó, y decidieron que era momento de desarmarlo. Para eso se juntaron un día a comer un asado en este lugar, y cada uno empezó a decir que se quería quedar con alguna parte del auto, como la caja, por ejemplo. Fue así, hasta que uno dijo que nadie se iba a quedar con nada, que al auto lo iban a enterrar. Hoy es solo chatarra, pero el hecho llegó a diferentes medios alrededor del mundo. El Fireland en el turismo carretera. El Ford Fireland no fue un gran exponente dentro del automovilismo nacional, pero tuvo su momento de fama en 1989. En aquel momento, Oscar Angeletti armó un Fireland para competir en el turismo carretera, modelo que había sido homologado previamente, pero que nunca había logrado buenos resultados en la categoría. Sin embargo, Angeletti sostenía que con la potencia del motor del Falcon y la mejor aerodinámica del Fireland con respecto a la del Falcon, podía ganarle a las Coupé Dodge, por ese entonces el auto imbatible dentro de la categoría. El piloto no se equivocó. Durante esta temporada ganó cuatro carreras con el Fireland, que por su tamaño la apodaron como el transatlántico, o sea, tremendo bote. Llegó con chances de ganar el campeonato a la última fecha, pero no la alcanzó frente a la supremacía de Oscar Castellano. El auto, debido al notable rendimiento, y luego de esta carrera, el auto fue prohibido por la ACTC, debido a que el motor SP que se había homologado, nunca había sido ofrecido en el Fireland de fábrica. El Fireland se produjo en Argentina desde 1969 hasta 1981, siendo uno de los autos más costosos y lujosos ofrecidos por aquellos años en el país. Y hago que te parece algún día están excavando en tu casa y encontrarte un Ford Falcon Sprint, o uno de estos monstruos enterrado en tu misma casa. Te mando un abrazo grande, espero que te haya gustado el video, nos vemos en la próxima. ¡Chau! Se levantan los pañuelos blancos, se levantan las banderas blancas con el óvalo azul blanco, que dice a Caspor, va a volver a ganar. Atención porque Angeletti está doblando la última, la última, ya tiene 200 metros, se agitan los pañuelos, va a ganar, gana, ganó la ovación. Le bajó la bandera a Constancio Vigil, para esta competencia que lleva el nombre del gráfico. Y segundo, Antonio Vendín, y tercero, ultra.